El Lice se encontraba en la isla de Calixto Ella estaba enamorada, el héroe le mueve el piso Lo tenía embelezado con su hermosa belleza También con tantas palabras a El Lice lo embeleza Los dioses se reunieron en una gran asamblea El Lice vuelve a Itaca, pero algo trama tenía Pues ella se ha disfrazado y fue al palacio de Ulises Se abraza a continuación a Telemaco que dice Atene al hijo de Ulises le dijo que lo buscaran Primero se fue a Pilos y a Esparta después el Pará Allí donde Menelao cuenta el destino de Troya Pues lo único que sé es que Troya está en la olla El héroe Ulises viajó con Cíclope se encontró Allí estaba Polifemo que en un ojo desmembró Al ver eso Poseidón se enojó con Ulises Y Poseidón al viajero desvió de sus raíces El canto de las sirenas lo intentó seducir El amarrado al mastir no pudo ahogado morir Continuando su camino a la de se dirigió Al encuentro del vidente y volver donde nació Ya en la isla de Helios no comerían animales Pero si ellos lo hacían algo mala de pasarles Pero sus acompañantes ahí desobedecieron Y por no obedecer los viajantes se murieron Sobrevivió a los monstruos que se encontró en el mar Porque de Cilia y Caritis el héroe pudo escapar En Isla de los Feasios contó su historia al sino Y el rey muy sorprendido lo acompañó en su camino Él a llegar a Itaca en viejo se convirtió Esto lo hizo Atenea que también le advirtió Que allá en su palacio estaban los pretendientes Y con su hijo Telemaco a todos les dio la muerte Este es un poco del libro que ha escrito Homero La Iliada y la Odisea Ha escrito ese gran viajero Este fue solo el principio del libro de la Odisea ¿Quieres saber el final? Pues lo invito a que lo leas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!